Salud, Isabel, hola. Sí, es un tema muy interesante, pero ahorita vamos a empezar con nuestra clase, ¿ya chicos? Entonces, recuerden, hoy día vamos a ver el tema cuatro, llamado Literatura Medieval Cantar de Gesta, ¿ya? Aquí en tercer grado de secundaria, en tu colegio APU, con tu docente, el profesor Casilla Lozano Jorge. Te digo algo, te cuento algo. Chicos, chicas, ¿qué tema vimos la semana pasada? A ver, Solís, coméntame, ¿qué tema vimos? Bueno, en la última clase, en todo caso, Solís. A ver, ¿qué vimos en la última clase? Clasicismo latino. Señorita, muy bien. Hablamos del clasicismo latino. Hablamos, ¿verdad?, de autores como Virgilio, Horacio y Ovidio, ¿no? Eso vimos, ¿no? Y hablamos de la Eneida, de esta epopeya que trata del héroe Eneas. Pero, chicos, chicas, debo contarte algo. ¿Qué? Debo contarte que lamentablemente, ¿ya? Hay que decirlo, lamentablemente, esta literatura romana no va a durar mucho tiempo. No, no, no. O mejor dicho, desde el tema anterior no va a durar mucho tiempo. ¿De qué hablo? Es que Roma también cae. Roma también va a ser destruida. Tú sabes que Roma era un gran imperio, ¿no? Roma era muy grande. Por ejemplo, era tan grande Roma que incluso se partió en dos para ser mejor administrado. Tú sabrás que había imperio romano de oriente e imperio romano de occidente, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que Roma pierde poder y va a ser atacada por fuerzas de oriente, ¿no? Entonces, la Roma de occidente va a ser atacada por los bárbaros. Y, finalmente, los bárbaros toman Roma en el siglo V después de Cristo. Cuando ocurre esto, muchachos, se inicia la literatura, se inicia la Edad Media, ¿ya? La Edad Media arrancó en el siglo V y va a durar hasta el siglo XV, ¿ya? Así es, la Edad Media. Y en esta Edad Media, ¿qué hubo? Literatura medieval, que hoy día vamos a ver, ¿ya? Ahora, yo pregunto, ¿ganosa? ¿Estás o no estás ganosa? A ver. Sí, pero estás. Hola, ¿qué tal, ganosa? Ganosa, descríbeme esta imagen. ¿Qué ves aquí, ganosa? A ver, ganosa. Ganosa, no te oí nada, ganosa. Otra vez. No estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? A ver, ¿no ves algo ahí? A ver, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? A ver, aquí Morales nos cuenta por interno. Profe, campesinos. Sí, ganosa, mira, hay campesinos. Hay gente trabajando en el campo. ¿Lo ves? Están allí, hay un sembrío. Están cosechando. Claro, claro, hay campesinos, ¿verdad? Ahora, si te das cuenta, ganosa, al fondo, están cavando. ¿Qué están cavando, ganosa? ¿Será una tumba o será un sembrío? No sé, creo que es muy chiquito para un sembrío. Tiene pinta de tumba. Ya, puede ser. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí hay unos señores con ganado? Acá también vemos un animalito. Un tipo de toro, un tipo de toro cuy. No sé, un cuy gigante, parece eso, ¿no? Claro, no sé qué será. Tiene pinta de vaca, pero tiene una cola muy larga. Bueno, bueno. Profesor, ¿por qué vemos esta imagen? Porque tiene que ver con la Edad Media. Cuando Roma cae, ¿ya? Toda Europa va a quedar en el caos, envuelta en el caos, ¿ya? Así es, cuando Roma cae, todo queda envuelto en el caos. Así es. Y bueno, toda Roma comienza a fragmentarse, ¿ya? Y eso va a dar origen luego a los llamados reinos, ¿ya? Eso va a dar origen a los llamados reinos. Muy bien, qué interesante. Ahora, la sociedad cambia. Porque Roma era una sociedad más militar y más urbana y hasta esclavista. Pero aquí, en la Edad Media, pues no. Hay una sociedad más feudal, vinculado al campo, a la tierra, ¿no? Ahora, Morales me comentó algo aquí por el chat. Profe, hay un sacerdote. ¿Dónde, Morales? ¿Quién es el sacerdote? ¿Dónde está? No lo veo. A ver, Morales. ¿Cómo que sacerdote? ¿Dónde está? Y él también plantea. Y también un guerrero, dice él. ¿En dónde, Morales? ¿Cómo sabes tú eso? A ver, coméndanos, por favor, Morales. ¿Morales? ¿Estás? A ver, ¿por qué es un guerrero? A ver, coméntanos. Ah, muy bien, Morales. Por la espada, ¿sí o no? Claro, aquí vemos un hombre con la espada. Pero, Morales, ¿te das cuenta que en una mano lleva una espada y que en la otra mano lleva otra cosa? ¿Qué es, Morales? A ver, cuéntame, ¿qué lleva en la otra mano, Morales? Este hombre con la espada. Un ave. ¿Y por qué, ah? ¿Crees que es normal llevar un ave en el brazo? Y ojo, ah, no es un pichón. O una paloma. Es un águila. ¿Por qué lleva un águila en la mano? ¿Sabes por qué? Ave mensajera, ¿no? No. Hay un motivo. Te cuento eso, Morales. En la edad media, la clase alta tenía un pasatiempo, un tipo de deporte, que era la cetrería. La cetrería consiste en adiestrar aves de rapiña y que casen para poder comer. Por ejemplo, este hombre tenía su halcón y que hacía, si quería comer un conejo, lo mandaba a cazar. Y el halcón volvía con su conejo, o con su paloma, ¿se entiende? Entonces, muchachos, mírenme, era un deporte de clase alta. Ahora, la verdad es que no, no casaban por hambre, sino por diversión, ¿verdad? Por ende, este hombre del medio, tal vez sea un guerrero, pero lo más probable es que sea un noble medieval. Y el hombre que está a la izquierda, sí, pues, es un religioso. De eso no hay duda, ¿no? Miren su sombrero, su túnica. Es un religioso. ¿Y por qué es tan importante el religioso? Porque, chicas, chicos, en la Edad Media va a ser muy importante Dios. Va a ser muy importante la religión, ¿ya? Claro, fue muy importante la religión. Ahora, mira acá, punto uno. El Imperio Romano de Occidente es destruido, por supuesto. Roma fue destruida. ¿Por quiénes? Por los bárbaros. Ahora, ¿se destruye de Roma todo? No. No se destruye ni su religión, que va a continuar en la Edad Media y hasta hoy, ni su lengua, el latín, ¿ya? El latín fue la lengua que se habló en toda Europa, pero con el tiempo fue dando origen a otras lenguas, como las lenguas romances, el castellano, italiano, portugués, francés, entre otras lenguas, ¿ya, chicos, ya, chicas? Entonces, mira, ve, aquí tenemos el latín, ¿ya? Latín como lengua importante, la lengua de la clase alta, de la clase culta, pero el pueblo no va a hablar latín. El pueblo va a hablar lengua romances, ¿ya? Lengua romances. Muy bien. Pasemos a otro punto. Ahora, muchachos, ¿cómo era la literatura medieval? Ya, vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Cómo era la literatura medieval? A ver, a ver. La literatura medieval, chicos, para empezar, cuenta con un tipo de poeta llamado juglar, ¿ya? El poeta medieval se llama juglar. Los juglares son poetas que cantaban en el pueblo. Ellos desarrollaron una literatura épica, es decir, narrativa. Era oral, no escrita, sino oral, porque lo cantaban. Y era anónima, porque no sabemos los nombres de los juglares. Ahora, chicas, chicos, ¿cómo se llama la especie épica que componía el juglar? Allá, recibe el nombre de cantar de gesta, ¿ya? Si yo te pregunto qué es un cantar de gesta, tú dirás, es una especie épica, medieval, oral, anónima, en donde se narra la historia de un héroe. Y, ojo, hoy día solo vamos a hablar de esto. Solo vamos a hablar de cantar de gesta, ¿ya? Para hablar de Edad Media, se puede hablar, uf, un montón, ¿ya? Se puede hablar un montón, pero solo vamos a hablar de cantar de gesta, ¿ya? ¿Qué más? No me olvides que en la Edad Media, Dios era lo más importante. ¿Cómo se llama a eso? Se llama teocentrismo, ¿ya? Teocentrismo. Dios es el centro de todo, ¿sí? Eso es teocentrismo. Dios es muy importante. Es muy importante. Dios está en todas partes, en todos los temas, en todas las obras. En la Edad Media fue muy importante la religión. Y, ojo, ¿ah? Recuerda que el Papa era el hombre más poderoso del mundo. Así fue. Claro, el Papa fue el hombre más poderoso del mundo. ¿Ya? La religión católica fue muy importante. Ojo, en la Edad Media había otra religión más, que también era muy importante. ¿De qué religión hablo? Hablo de el Islam, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? El Islam. ¿La otra religión? ¿Dónde se adora a quién? A ver. ¿A quién adoran los del Islam, chicos? Ya ve. ¿A quién adora los del Islam? Acá me están comentando. Profe. A Allah. Muy bien. Huacaya. Muy bien. Congalú. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Selá de Solís. Muy bien. Pasemos a otro punto. Ahora, esta literatura medieval es testigo de cómo surgen las naciones. Y hay una exaltación a lo nacional. En este tema aparece España, Francia, Italia, entre otros países. Ahora, ¿de qué tema se escribía? ¿De qué tema se cantaba? Bueno, el juglar te hablaba de los héroes. Pero habían otros temas como la religión y también como la historia. Es decir, chicos y chicas, había diferentes temas. Muy variado, ¿ya? Pero los tres ejes importantes son héroes, religión, historia. ¿Sí? Profe, solamente hubo juglares. No. No solo hubo juglares. También hubo trovadores. ¿Y qué es un trovador? Es un poeta. Un poeta francés. ¿Ya? El trovador era un poeta francés que componía poesía de amor cortés. Y miren, ve. Qué importante. Chicos, chicas. Poesía de amor cortés. El amor educado. ¿Ya? Señoritas, aún ustedes son chiquillas, ¿ya o no? Pero imagina, vas por la calle y un chico se acerca con una guitarrita y te dice, señorita, permítame, por favor, cantarle una canción. Y te comienzas a cantar. ¿Cómo se llama eso hoy en día? Bueno, tal vez acoso. Pero en la edad media era la poesía de amor cortés. Los hombres iban por la calle cantándole poemas a las chicas. ¿Ya? Sí, hoy en día ya no pasa. Así es. Hoy en día más bien corre, ¿ya? Eso está mal. Chicos, por favor, no hagan eso, ¿ya? No hagan eso. Muy bien. Ahora pasemos a otro punto. A ver, a ver. A ver, chicos. Mira, en este pequeño cuadro quiero resumir. A ver, aquí me comenta Chinchay. Profe, los trovadores, ¿qué hacían? Mira, a ver. Mira, Chinchay. El trovador componía poesía de amor cortés. ¿Ya? Esta poesía era oral. El trovador, con un instrumento musical, iba por la calle y le cantaba a las muchachas. Eso es poesía. Es decir, lírica. Es decir, lírica. ¿Ya? El trovador es un poeta del sur de Francia. ¿Sí? No confundir con el juglar. El juglar creaba cantar de gesta. Y el cantar de gesta pertenece a la épica. Ahora, alguien me dirá, alguien me dirá, profe, ¿y había teatro o no? ¿Había teatro o no en la Edad Media? La verdad, chicos, es que sí. Sí había. ¿Ya? Sí había, eh. Sí había, chicos, este teatro. Pero no era un teatro muy desarrollado. Era un teatro incipiente recién, chicos. Un teatro incipiente. Muy bien. En cuanto a teatro, se compuso autosacramentales. ¿Ya, chicos? Se compuso autosacramentales. Ajá. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Está claro? ¿Se entiende algo? Más o menos. A ver, coméntame. ¿Está bien o no? Más o menos, profesor. ¿Cómo que más o menos? A ver. Ya, si algo no entiendes, me avisas, ¿ah? Para yo explicarte de vuelta, ¿ya? Muy bien, Guapcayo. Muy bien, Isabel. Todo genial. Excelente. Pasamos a otro punto. Ahora, hoy día vamos a hablar en especial de la épica. Mira, ¿quién está aquí en el caballo cayéndose? Ah, es Roldán. Hoy día vamos a hablar del cantar de Roldán. Primero decirte algo. En cuanto a épica, ¿ya? En cuanto a épica, ¿sí? Muchachos, muchachas. Pues, la especie más importante se llama cantar de gesta. Ya te expliqué qué es cantar de gesta. Es una especie... Épica recogida por los juglares en donde se relatan hazañas de héroes. ¿Ya, chicos? Eso es un cantar de gesta. Ahora, ¿cuáles son los cantares más importantes? Hay varios cantares, muchachos. Hay varios cantares. Por ejemplo, tenemos el cantar de Roldán. Es un cantar de gesta francés, alemán. O el poema del mío, sí. Un cantar de gesta español. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos los cantares de gesta. ¿Cuál conoces? A ver, ¿cuál has escuchado antes? Coméntame. ¿Has leído alguno? ¿Te han contado alguno? ¿Conoces el tema de alguno? Comenta, por favor. Coméntame. A ver, por el chat nomás. A ver, chicos. ¿Cuál conoces? ¿Cuál conoces? Profesor, no conozco ninguno. Oh, qué penita. Ya, a ver, por ahí. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Profesor, ninguno. ¿Cómo que ni en pelea de perros? ¿Qué está pasando? No, no. ¿Qué está pasando, chicos? A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Profesor, no. No conozco. Ya, mejor, chicos. Mejor. Mira, si no los conoces, es mejor. ¿Por qué? Porque son grandes obras. Y hoy día vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, el poema del mío Cid trata de un héroe español llamado Rodrigo Díaz. ¿No? Y Rodrigo Díaz, el Cid cambiador, se va a enfrentar a los moros por su dios, ¿verdad? Y por su rey. Es una obra muy, muy heroica, ¿no? Muy heroica, muy bonita. ¿Ya? Ahora, el cantar de Roldán tiene como héroe a Roldán, ¿no? El famoso guerrero francés, el que se contaba que de un espadazo mataba a tres, cuatro personas, ¿no? Uf, tremenda obra, ¿no? El cantar de Roldán. Y otra obra es el cantar de los nivelungos, ¿ya? Muy bien, muchachos. En el cantar de los nivelungos, encontramos a Siegfriedo, el héroe alemán también, ¿no? Hoy día vamos a hablar de estos dos cantares, ¿ya? De estos dos cantares. En cuanto a lírica, no me olvides que los creadores de la poesía fueron los trovadores del sur de Francia. Ellos creaban poesía de amor, ¿sí? Poesía de amor cortés. Ajá. Muy bien. Y ahora pasamos a otro punto. Quiero hablarte del cantar de Roldán. ¿Lo conoces? ¿Lo has leído? El cantar de Roldán es un cantar de gesta francés. Famoso cantar. Su nombre es Dachanson du Roland, ¿no? Y te cuenta la historia de un héroe llamado así, llamado Roldán. Pero ¿sabes qué? Roldán es un héroe, pero hay un héroe más importante que él en esta obra, que es Carlomagno. ¿Has escuchado hablar de Carlomagno? Carlomagno era un rey francés. Y su imperio fue muy grande. De repente, sí, ¿no? Sí, chicos. El imperio de Carlomagno. Ahora, Carlomagno fue un hombre medieval. ¿Ya? Y sabemos, chicos, que este rey era muy poderoso. Ahora, en su corte, en la corte de Carlomagno, habían grandes guerreros. Grandes guerreros. Por ejemplo, estaba Roldán, su sobrino, Oliveros, Turpin, entre otros. No habían grandes guerreros. Ahora, ¿contra quiénes peleaba Carlomagno? Contra los moros. ¿Ya? Carlomagno peleaba contra los moros. Contra personas que creían en otros dioses, como Alá. Ahora, en esta obra, ¿qué te cuentan de Carlomagno? ¿Qué te cuentan de Roldán? A ver. Te cuentan, te cuentan que Carlomagno ya tiene un gran imperio. Pero sigue conquistando. ¿Ya? Y tú sabrás que al costado de Francia, que era España. En España, muchachos, vivían los moros. Ya, los moros. Entonces, Carlomagno, con su ejército, está yendo a atacar a los españoles. ¿Ya? Ahora, en aquel tiempo, no hay España. Hay pequeños reinos. Y Carlomagno quiere atacar Zaragoza. ¿Ya? Quiere atacar Zaragoza. ¿Qué ocurre? Ocurre que Carlomagno piensa, ¿lo ataco de frente? ¿O qué hago? ¿No? Y deciden no atacarlo de frente. ¿Por qué no? Porque Carlomagno está seguro que va a vencer. Pero siempre una guerra, pues, lleva a muertes. Y Carlomagno pregunta a sus guerreros qué hacer. ¿No? Entonces, Roldán, mira, el héroe de esta obra, se pone de pie. Y Roldán dice, rey, enviemos a alguien donde el rey de Zaragoza, donde Marcín. Y que este alguien le diga que se rinda. Y que se vuelva católico. Y si no lo hace, pues, hay que ir donde él. Carlomagno pregunta, claro, está muy bien enviar a alguien para que hable con este rey moro. ¿A quién enviamos? Ahora, esa pregunta es bien complicada. ¿A quién enviamos? Hay un problema. El problema es que el que se ha enviado, tal vez no vuelva. Porque los moros solían matar católicos. Entonces, Roldán dice algo que no sé cómo interpretarlo. Roldán tiene un padrastro llamado Ganelón. Entonces, Roldán, ¿qué hace? Roldán dice, rey, yo sugiero que el que hable con el rey Marcín, sea mi padrastro Ganelón. Cuando Ganelón oye eso. Él estaba ahí también. Cuando Ganelón oye eso. Que Roldán lo propone a él para hablar con el rey moro. Oye, se pone pálido Ganelón. Porque van a enviarlo. Él no puede negarse. Y si no va, queda mal, pues. Y si va, muere. Porque es obvio que van a matarlo. Y el rey le pregunta, Ganelón, ¿qué tal honor? Roldán te nombra como enviado. Vas a ir tú donde el rey. ¿Estás de acuerdo? Y Ganelón, por no quedar como cobarde, dirá, está bien, rey. Yo voy a ir. Y Ganelón se prepara para ir. Pero no se prepara solamente para ir. Sino para cobrar venganza. Ganelón dice, voy a vengarme de mi jastro. Ya vas a ver. Me voy a vengar de ti. ¿No? Y Ganelón piensa, ¿cómo me vengo de este malvado? ¿Cómo me vengo? ¿No? Y Ganelón llega donde el rey Marcín. Marcín recibe a Ganelón. Y Ganelón le habla. Y le dice, rey Marcín de Zaragoza. Vengo a decirle que el rey Carlomagno lo invita a rendirse y a disponer sus tropas. Y a convertirse en católico de inmediato. Y que si no lo hace, será atacado pronto por sus huestes. Marcín obviamente se molesta. Le dice, dile a tu rey que no haré nada de eso. No, que le enfrentaré y ganaré. Y Ganelón le dice, rey. A mí me han enviado a decir de todo esto. ¿Ya? Pero a la vez me han traicionado. Porque al enviarme acá, me han enviado a morir. Pero si todo va bien, ambos podemos vengarnos. Y cuando Marcín oye eso, le dice, a ver, explícame. ¿Cómo es que ambos podemos vengarnos? Y muchachos, ¿qué ocurre acá? Ocurre que Ganelón habla con Marcín y hacen un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es que Marcín se rinda. Y que Marcín diga, me rindo. ¿Ya? Y que Marcín se bautice como católico. ¿Para qué? Para que Carlos Magno piense, ah, mira, este rey se ha vuelto bueno. Para que Carlos Magno retorne a Francia. Cuando Carlos Magno, con su gran ejército, esté regresando a Francia, Ganelón pedirá a Roldán que cuide la retaguardia. Roldán lo hará, pero cuando esté en la retaguardia, va a ser atacado por más de 5.000 hombres. Es el plan de Ganelón, para matarlo a su hijastro Roldán. Marcín está de acuerdo. Claro, Marcín no quiere verlo a Roldán. Sabe que es un gran guerrero. Por eso Marcín está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que muera Roldán. Ganelón regresa donde Carlos Magno, regresa vivo, para sorpresa de muchos. Y Ganelón dice, rey, hablé con Marcín, con este rey. Y está de acuerdo en la rendición. Y es más, me ha dicho que se va a bautizar católico. Que por favor, retornemos a nuestras tierras. El rey como que se queda pensando, ¿no? ¿Qué? ¿Así nomás tan fácil? Qué raro, ¿no? Sí, sí, rey. Hablé con él y me hizo caso, ¿no? Entonces el rey dirá, está bien, Ganelón. Me has hecho un buen servicio. Muchas gracias, ¿ya? Y el rey ordena la retirada. Entonces nos vamos. Regresemos a Francia. Y en eso Ganelón dice, rey, sugiero que algunos hombres nos cuiden en nuestra retirada. Que cuiden la retaguardia. Y el rey dice, ¿y a quién recomiendas tú? ¿Quién podría cuidarnos mientras que nos retiramos? Y Ganelón dice, pues, recomiendo a Roldán, a mi jastro. Estoy seguro que él nos mantendrá salvo. Cuando Roldán oye eso, se alegra. Le dice, oh, Ganelón, gracias por este honor. Con mucho gusto cuidaré la retaguardia, ¿no? Ahora, Roldán no sospecha nada, pues. Y ahí me doy cuenta de algo, que Roldán no es malo. Roldán, cuando dijo a Ganelón para que vaya, es para que gane gloria y valor. Pero Ganelón lo entendió mal. Ahora, cuando Ganelón designa a Roldán, se emociona a Roldán. O sea, es muy, muy, tal vez muy inocente. Y entonces, chicos, el gran ejército francés está regresando a su país, atravesando las montañas. Y en eso Roldán se queda con un grupo de hombres, tal vez mil hombres, esperando que toda la tripulación, que toda la gente se vaya. Pero en eso Ganelón, perdón, en eso Roldán, que estaba con su amigo Oliveros y con el padre Turpín, en eso ven que llegan los moros. Oye, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, llegan. ¿Y cuántos llegan? Más de cinco mil hombres. Oye, ¿podrá Roldán y sus soldados, que son solamente mil, mil guerreros, enfrentar a los cinco mil moros? Parece imposible. Pero ojo, Roldán es un gran guerrero. De un solo golpe puede matar a más de cinco personas. Y en la obra eso pasa. ¡Uy, muchachos! Es alucinante cómo Roldán comienza a matar y matar personas. Levanta su espada, le mata a uno, a otro le parte la pierna, a otro el brazo, a otro le rompe la cabeza, y sigue matando gente por doquier. Lamentablemente, su ejército no es tan grande. Lamentablemente, Roldán comienza a perder amigos. Comienzan a morir uno tras otro. Lamentablemente, los agarran a flechazos. Oliveros le dice, amigo, Roldán, pide ayuda, nos van a vencer. Pero Roldán no quiere pedir ayuda. Porque pedir ayuda es también algo como no tan digno, pues, ¿no? Y él no quiere pedir ayuda. Rosor, ¿pero a quién pediría ayuda? A Carlomagno, pero si él ya cruzó las montañas, aguanta. Roldán tiene un instrumento para poder llamar. ¿Y qué instrumento es? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podría llamar Roldán a Carlomagno? ¿Que le manda un WhatsApp? A ver, chicos, ¿cómo le llamaría? ¿Quién sabe? Muy bien, Morales, con un cuerno de guerra. Como ves en esta imagen, ¿sí o no? Un cuerno de guerra. ¿Y cómo se llama este cuerno? ¿Cuál es su nombre oficial? ¿Sabes cuál es? Olifante. ¿Ya? Es un olifante. Roldán no quiere usarlo. Continúa peleando. Oye, todos sus guerreros mueren uno tras otro, uno tras otro. Caen a su lado. Y Roldán no llama. ¿Por qué no llama? ¿Saben por qué no llama? Porque tiene miedo que sea una emboscada también. De repente llama a más guerreros y todos mueren. No, no, no. Oye, Roldán decide llamar refugios, llamar refuerzos. ¿Ya? Lo hace, agarra el olifante, lo sopla con toda su fuerza y el sonido llega hasta Carlomagno. Cuando Carlomagno oye el cuerno, el olifante sabe que está pasando algo. Y dice, regreso, vamos, volvamos a Zaragoza. Y están volviendo, pues. Mientras tanto, Roldán continúa peleando. Oye, la gente le tiene miedo. La gente no se acerca a él. Desde lejos lo agarran a flechazos, ¿no? Y así, poco a poco, lo van matando a Roldán. Cuando Carlomagno regresa con su ejército, solo encuentra a Roldán y a todos muertos. Para este rey, para Carlomagno, wow, es doloroso, no puede ser. Cómo su gran guerrero Roldán murió, no puede creerlo. Y Carlomagno quiere vengarse. Oye, sube a su caballo y con todo su ejército ataca Zaragoza. Ahora sí, se da una gran batalla, todos contra todos, peleando, matándose, mutilándose. Hasta que, de pronto, el gran rey Carlomagno se encuentra cara a cara. Caballo contra caballo, contra el rey Marcín. Marcín, cuando ve a Carlomagno, va de frente a matarlo. Pero Carlomagno se defiende. Ahora, Carlomagno no es joven. No es joven, es un rey anciano. ¿Ya? Pero es de contrafuerte. Y comienza a pelear contra Marcín. Se agarraban a espadazos, uno contra otro, ¿ya? Y en eso le cae un golpe tremendo en la cabeza a Carlomagno. Tal, tan fuerte fue el golpe, que casi queda muerto. Pero en sueños, así, fue como un tipo de vistazo. En sueños, un ángel le habló. Le dijo, tienes que seguir peleando. Tu Dios te lo ordena. Y Carlomagno, el pobre, dice, pero ya no quiero pelear. Estoy cansado ya. Dios, déjame descansar. Aún no, le dice. Oye, y Carlomagno despierta. Sigue ahí vivo. Levanta su espada. Pelea contra Marcín. Y luego de una gran pelea, lo mata. ¿Ya? Y de eso trata la obra, el cantar de Roldán. Personajes. Carlomagno, el emperador de Francia. Marcín, el rey de Zaragoza. Roldán, que es sobrino de Carlomagno. Y es el más valiente de los caballeros. Oliveros, que es el mejor amigo de Roldán. Y hermano de la prometida de Efe. Ganelón es el padrastro de Roldán. Por estar casado con la hermana de Carlomagno. Y el que al final traiciona a Roldán. Y Turpin o Turpin es el arzobispo de Reims. Y el que al final le da el perdón a Oliveros. Por los pecados cometidos. ¿Ya? Y se lo da en el campo de batalla. ¿Ya chicos? Hasta ahí. ¿Te gustó algo o no el cantar de Roldán? A ver, coméntame. A ver chicos. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Comenta por favor. Coméntame. Ya coméntame. A ver chicos. Nadie comenta nada. Bien Campos. Acá muy bien. Muy bien. Malpatuero. Profesor. Más o menos. Más o menos. Profesor. Ah ya. Muy bien. Muy bien. Mira. Ahora. Aquí tenemos otro cantar. Y este cantar para muchos es el mejor que hay. El llamado Cantar de los Nibelungos. Chicos. Chicas. Cuentan que este cantar es el mejor. Es el cantar de gesta alemán. ¿Ya? Su género es épico. Su especie. Cantar de gesta. ¿Y de qué trata? Ya. ¿Cómo se llama el héroe de esta obra? Se llama Siegfriedo. ¿Ya? ¿Y quién es Siegfriedo? Es un héroe alemán. Se dice que tiene una fuerza de 10 hombres. Se dice eso. ¿Y qué más? Se dice que tiene una espada. Una espada que corta todo. Una espada que puede cortar todo. La espada se llama Balmung. Y tiene una capa que lo vuelve invisible. ¿Qué ocurre en esta obra? Ocurre, chicos, que Siegfriedo es un héroe al que nadie puede matar. ¿Por qué no? No, porque en una ocasión enfrentó a un dragón y cuando mató al dragón le cortó el cuello. De tal forma que del cuello comenzó a chorrear muchísima sangre y la sangre empapó a Siegfriedo. Siegfriedo no sabía, pero esa sangre del dragón iba a volver su piel invulnerable. Nadie podía matarlo, ni con flecha. Arco, espada o daga. Era imposible. Pero tú sabes que todo hombre poderoso tiene un punto débil. ¿Y cuál es ese punto débil? En la espalda de Siegfriedo hay un punto al cual no le cayó sangre del dragón. Porque en ese punto justo había una hoja de árbol. Y por eso es su único punto débil. ¿Ya? Ahora, en esta obra Siegfriedo tiene todo. Tiene dinero, tiene salud, tiene riquezas, varios poderes. Pero él quiere algo más. ¿Qué quiere? Quiere casarse. Él quiere casarse. ¿Y con quién? Bueno, le han contado que hay una mujer muy bella llamada Crimilda. Entonces, Siegfriedo viaja a buscar a su amada Crimilda. ¿Y en dónde vive Crimilda? Vive en Worms. Entonces, Siegfriedo va a Worms a buscar a Crimilda. Y llega a la corte del rey, del rey Gunther. Y Siegfriedo se baja del caballo. Cuando la gente lo ve, no puede creerlo. Qué guapo, qué alto, qué fuerte, ¿no? Y bueno, Siegfriedo entra al palacio y dice, vengo a hablar con el rey. Y Gunther le responde, yo soy el rey. ¿Qué desea usted? ¿Quién es? Y él dice, yo soy Siegfriedo, señor de los nivelungos. Y he venido por su hermana, por la princesa Crimilda, con la cual me quiero casar. Muchachos, cuando Hagen oye eso, se asusta. Hagen es el héroe de Worms. Es el guerrero más fuerte de Gunther. Entonces, Hagen se asusta y le habla al oído a Gunther. Le dice, Gunther, ten mucho cuidado con lo que le respondes a este hombre. Este hombre es muy fuerte. Si él quiere, nos mata a todos en este momento. Así que ten mucho cuidado. Y Gunther le va a escuchar asustado. Y sigue ahí, escuchándole. Y Siegfriedo dice, rey, permíteme casarme con tu hermana. Yo la voy a querer mucho. Me han contado que es una belleza. Y permíteme casarme con ella. El rey Gunther no quiere darle a su hermana. Pero no tiene opción. Y le pone una prueba. Le dice, si tú te quieres casar con mi hermana, tienes que hablar con mi hermana. Porque yo no puedo obligarla a que sea tu esposa. Solo si te ama, se casará contigo. Si no, no. Y Siegfriedo le pide permiso, entonces. Permítame cortejar a su hermana. Y Gunther responde, muy bien, Siegfriedo. Te permitimos cortejarla. Por mientras, acepta nuestra hospitalidad. Y quédate aquí a dormir. Y así es, chicas, chicos. Como Siegfriedo se queda allí a dormir para poder vivir junto a Trinilla. Y bueno, te cuentan todo eso, ¿no? Te cuentan cómo es que los dos conversan. Cómo los dos salen. Cómo se van a querer incluso, ¿ya? Todo eso te conversan. Te cuentan en la obra. ¿Y qué ocurre? Que Crimilda no quería casarse con nadie. Pero cuando conoce a Siegfriedo. Y lo ve tan guapo. Tan amable. Tan valiente. Tan leal. Tan caballeroso. Ella piensa, bueno, hay hombres que lo valen, ¿no? Y ella se quiere casar. Y ya está. Cuando Gunther ve que Crimilda se quiere casar. Gunther planea algo más. Le dice, Siegfriedo. ¿Te aceptó o no mi hermana? Sí, rey. Su hermana ya me aceptó. En estos días justo iba a acercarme a pedir su mano de forma oficial. Y Gunther le dice, pero Siegfriedo, yo te voy a dar la mano de mi hermana con una, la mano, sí, claro, con un, con una condición, le dice. Te pondré una condición. Y Siegfriedo dice, ¿y cuál es? ¿Qué condición es? Y le dice, iremos a un reino muy lejano. Tú, yo y Hagen, iremos a Islandia. Me han contado que en Islandia hay una isla llena de mujeres, donde no hay hombres. Y las mujeres son muy altas y muy hermosas y muy fuertes. Quiero ir allá contigo y con Hagen a buscarme, a mí también, una esposa. Y bueno, chicos, chicas, así es como los tres guerreros van a Islandia a buscar a Brunilda, supuestamente la mujer más hermosa. Cuando llegan a Islandia, era verdad, era un país lleno de mujeres europeas, altas, rubias, delgadas, ¿no? Y realmente quedan muy impresionados ante la belleza de ellas. Cuando bajan de su barco, los recibe Brunilda, que es una reina. Y dice, bienvenido, ¿quién es el rey? Y Gunther dice, soy yo, yo soy yo, y estos dos son mis acompañantes. Y pregunta Brunilda, ok, ok, ¿y a qué han venido acá? ¿Qué desean? Y Gunther dice, reina, deseo hacerte mi mujer, quiero que seas mi esposa. Y Brunilda le dice, Gunther, a este reino han venido muchos hombres pidiendo mi mano. Y, ojo, todos han muerto. Todos. Si quieres que yo sea tu esposa, pues tendrás que vencerme en unos juegos. Si me vences, yo seré tu esposa. Y, bueno, pues chicos, es el momento en el cual Gunther tiene que demostrar que es un hombre para Brunilda. La prueba era levantar una piedra enorme, tal vez del tamaño de una persona. Y luego lanzar la piedra, muy lejos, todo lo posible. Y luego brincar de un solo salto la piedra. Oye, eso parece imposible. Pero, aunque no lo creas, Brunilda lo hace. Levanta una gran piedra, la lanza y la tira contra el pavimento. Oye, y luego la brinca. Cuando Gunther ve eso, Gunther lo va a intentar. Oye, no puede ni levantar su piedra, para que te des cuenta. Ni levanta su piedra puede. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que Gunther tiene que morir. Pero Siegfriedo le va a ayudar. Mira, no debería, le ayuda. Y se pone su capa mágica y le ayuda a levantar la piedra. Luego a lanzarla e incluso hasta para asaltarla. Y así es como Gunther vence a Grimilda. Uy, Grimilda no puede creerlo. Se pone a llorar porque va a tener que abandonar a su pueblo. Y la gente se despide de ella llorando. Adiós, reina, adiós, ¿no? Y bueno, así acaba esta parte. Regresan a Worms con Brunilda y se presentan Brunilda con Grimilda. Las dos reinas, ¿ya? Ahora, se van a dar las bodas dobles. Siegfriedo se va a casar con Grimilda y Gunther con Brunilda. Ahora, estas dos reinas son las mujeres más hermosas que hay. ¿Y sabes qué? Se odian. Oye, se odian. No pueden verse. Grimilda la detesta. Brunilda la detesta. Hasta que un día llegan hasta a las ofensas. Sí, y por eso Brunilda la odia. Y le pide un favor al héroe Hagen. Le dice, Hagen, tú eres el guerrero más fuerte de mi esposo, ¿verdad? Señora, así es. Quiero que me hagas un servicio. Quiero que Grimilda sufra. Quiero que se arrepienta de haberme ofendido. Muy bien, reina. ¿Cómo lo hago? Y le dice, mata a su esposo. Oye, ¿Hagen qué? ¿Cómo voy a matarlo yo? No sé. Piensa. Pero mátalo. Cuando dice eso, cuando dice eso Brunilda, Hagen no sabe qué hacer. Se queda pensando, ¿qué hago? ¿Cómo la mato? ¿Cómo lo mato? Y por eso le pregunta a Grimilda. Como antes Hagen había sido amigo de Grimilda, un día le dice, oye Grimilda, ¿no hay algún punto débil de Siegfriedo? ¿Me lo podrías contar? ¿Y para qué? Responde ella. Y él le dice, lo quiero para saber dónde protegerle. No vaya a ser que un día estemos peleando y sin querer ahí lo maten. Y Grimilda dice, oye, nunca lo había pensado así. A ver, te lo digo, ¿no? Y ahí es cuando, cuando Grimilda, en un tipo de camisa de Siegfriedo, en la parte de la espalda, hace un tejido como una cruz. Entonces, aquí es, dice, aquí es el punto débil de Siegfriedo. Bueno, pues, los días pasan, y como ya es obvio, lo matan a este héroe, ¿ya? Y Siegfriedo muere de forma terrible. ¿Ya, chicos? Así es. Ahora, a Grimilda le van a quitar todo. Le quitan a su esposo, le quitan su reino, sus tesoros, le quitan todo a la pobre Grimilda. Todo, ¿ya? Y hasta va a ser encerrada en una torre, como si estuviera loca. Y Gunther, su hermano, en lugar de defenderla, no hizo nada, porque le tenía miedo a Hagen. Porque si Hagen pudo matar a Siegfriedo, puede matar a cualquiera, ¿no? Y bueno, chicos, eso pasa en esta obra, y la obra no acaba ahí. Porque luego aparece otro gran guerrero, llamado Atila, el uno. Y Atila le dice, sucede que Atila tenía una esposa, pero murió. Y por eso Atila quería casarse con otra mujer. Y ahí conoce a... Y ahí escucha hablar de Grimilda. Y Atila se quiere casar con Grimilda. ¿Ya? Cuando Atila pide su mano, Hagen se opone. No, mi Gunther. No, mi rey. Que no se case. Que siga encerrada. Esa mujer no va a traer problemas, dice Hagen. Pero Gunther se compadece de ella y le dice, hermana, está bien. Después de Sime. ¿Ya? Y se casa Grimilda con Atila. Y Atila se lleva a Grimilda a su tierra de los Hunos. Y Grimilda se hace muy querida. El pueblo la ama. La gente la ama. ¿Ya? Hasta que Grimilda comienza a tramar su plan. Su terrible plan. Que es vengarse de su hermano y de su héroe Hagen. De todo eso trata la obra El Cantar de los Nibelungos. ¿Ya, chicos? Aquí tenemos el tema de esta obra. Tenemos la estructura, punto por punto, de qué trata esta obra. Y, finalmente, muchachos, un esquema de la literatura medieval europea. Mira cómo hubo poesía épica y también hubo narrativa. ¿Ya? Muy bien. Y bien, chicos, en este momento procedo a enviarte tu examen temático. No, aún no. Falta tu práctica, ¿no? A ver, todos hablan, por favor, chicos, su práctica, ¿ya? Su libro, perdón, su libro. A ver, chicos. Deme un segundo, chicos. Gracias. Vamos a resolver la práctica, chicos. A ver, abriendo práctica. A ver, vamos a resolver práctica, por favor. A ver, muchachos. Pregunta uno. A ver, todos, por favor, práctica a la mano. Pregunta uno, chicos. A ver, el cantar de los nivelungos, ¿cuál es su género, muchachos? A ver, chicas. Aporen, por favor. ¿Cuál es el género de esta obra? Género épico, ¿sí o no? ¿Cuál será la especie, muchachos? Especie. Especie. La especie es, a ver, la especie es cantar de gesta. Especie, cantar de gesta. Tema, las aventuras de Siegfriedo. Tema, las aventuras de Siegfriedo. Autor anónimo. Autor anónimo. Bien, chicos, muy bien. No, el género no es lírico, ¿ah? Género es épico. Especie, cantar de gesta. Tema, las aventuras de Siegfriedo. Autor anónimo, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama el héroe del cantar, de los nivelungos? A ver, chicos, ¿cómo se llama el héroe? A ver, respondan, por favor, ¿cómo se llama el héroe? El héroe se llama, a ver, Siegfriedo. Muy bien, Conga, Gualpatuero, Lu. Muy bien, ¿ya? El héroe es Siegfriedo. Sigamos. Tres, ¿cuál es el papel de Atila en el cantar de los nivelungos? A ver, comenta, comenta. Él es el segundo esposo, ¿de quién? Él es de Crimilda. Muy bien, Huacaya. Muy bien, Severiche. ¿Ya? Es el segundo esposo de Crimilda. Muy bien, ¿qué características posee un cantar de gesta? A ver, chicos. Ponemos tres, ¿ya? Uno, anónimo. Dos, oral. Y tres, popular. ¿Ya? Anónimo, oral y popular. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tres, redacta brevemente el final del cantar de los nivelungos. Al final, a ver, apunta ahí. Al final, Crimilda se venga de Hagen y lo mata. Así es. Al final, Crimilda se venga de Hagen y lo mata. Pregunta 1. En la Edad Media, el género se manifestó a través de qué? La 1 es la de ella, chicos. El género épico se manifestó a través de cantar de gesta. Pregunta 2. En la Edad Media, la lengua de mayor prestigio por ser lengua de culto y de conocimiento fue el? A ver, la lengua de culto, latín, pues, de frente. ¿Sí o no? Latín. Muy bien. Muy bien. Pregunta 3. ¿Cómo se denominaba en la Edad Media a los que cultivaron la lírica amorosa? A ver, chicos, esto es trovador, ¿no? Claro, pues, trovador. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Bien, Huacay. Excelente. Pregunta 4. El medievalismo o época medieval se desarrolló entre los siglos 5 y 15 después de Cristo. ¿La clave es la C? Muy bien. Clave es la C. Sí. Lu, la C ya, hija. Por favor. Pregunta número 5. En la Edad Media, los géneros que más destacaron fueron, a ver, a ver, los géneros que más destacaron, ¿cuáles fueron? Los géneros que más destacaron en la Edad Media, épico y lírico. ¿La C, sí o no? Muy bien, Lu. Muy bien, Huapatuelo. La C. Épico y lírico. Pregunta 6. ¿No es característica del cantar de gesta? A ver. La C. Rosado. Bien, bien. A diferencia, claro, Solís. Muy bien. A diferencia de las epopeyas clásicas, los cantares de gesta, ¿cómo son? ¿Cómo son? De menor extensión y anónimos. Muy bien. Ocho. El medievalismo duró desde el siglo al siglo. ¿La C, sí o no? Bien, Conga, bien. Del 5 al 15, ¿ya? Del 5 al 15. No es una obra del medievalismo. A ver, no es obra del medievalismo. ¿Cuál no es obra? La E, pues. Romén y Julieta. ¿Ya? Y por último, muchachos, es incorrecto respecto a los cantares de gesta. Lo incorrecto es escrito, porque era oral. ¿Ya? Escrito, escrito. Ahora, chicos, chicas, mírenme. Aquí tenemos la domiciliaria, ¿ya? Ahora, en esta domiciliaria, chicos, voy a tomar solo cuatro preguntas. La 1, la 2, la 3 y la 4. La 5 no se puede, ¿ya? Así que, en tu tarea domiciliaria, va a haber solo cuatro preguntas. ¿Ya? Hombre, a ver. Cuando tú entres a dar tu prueba domiciliaria, vas a encontrar la pregunta completa. No, perdón. Vas a encontrar la pregunta nada más, el número, y vas a encontrar las cinco claves. Aquí no hay claves, pues. Yo voy a inventar las claves, ¿ya? Entonces, tienes que marcar la clave que es. Yo te aseguro que va a haber una clave que es. ¿Ya? Ahora, por favor, chicos. Hay un problema acá. Cuando he estado revisando tus notas, cuando veo tus notas en el intranet, yo veo que temático si das. Pero no me envías esta nota en la domiciliaria. Y lamentablemente es nota. Y está pasando al registro como ceros. ¿Ya? La Millicet sabe de esto, ¿no? Que lamentablemente muchos no cumplen con esta nota. Ahora, cuéntenme, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen esa tarea, chicos? Es muy complejo, muy difícil, no hay tiempo. A ver, coméntame. Para entenderte, pues. ¿Qué ha pasado? A ver, chicos. ¿Alguien quiere hablar? ¿Coméntame algo? Mira, les digo algo. Se han enviado tareas, pero no envían todas. Una vez sí, otra vez no, ¿ya? Yo voy a subir la tarea hoy día, la domiciliaria, y tendrás tiempo hasta mañana para enviarla. Pero, por favor, son solo cuatro preguntitas. Es más, son preguntas fáciles, chicos. ¿Ya? Por favor, ¿ya? Te pido ese gran favor. Y bueno, también, chicos, te cuento. Cuando tú también no mandas tu examen, también se crea un problema ahí, ¿no? Te pido, por favor, envía tu nota. Mira que nos falta poquito, faltan dos clases más para acabar la primera unidad. Y si tú acabas con puros ceros, hay un problema. ¿Ya? Bueno, chicos. Entonces, en este momento, te mando tu examen temático, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Y te lo envío ahorita, ¿sí? Por favor, un segundito. Voy a abrir el enlace. Y mandar. A ver, actualiza tu intranet, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Actualízalo para mandarte tu examen, ¿ya? Acá estoy viendo el menú. A ver, exámenes online. Ya está. Tercera aula. Aula C. Temático. El temático de hoy. Ajá. Ajá. Suscríbete.